San Luis festeja el Día del Niño a puro circo. El domingo 18, desde las 12, el Parque Las Naciones en San Luis y el Parque La Pedrera en Villa Mercedes se transforman en un circo para celebrar tu día. Habrá payasos, títeres, acrobacias y magia para toda la familia. Además de talleres artísticos y deportivos, artesanías, food trucks y un cierre para bailar y cantar todos juntos. Este domingo, desde las 12 hasta las 18 horas, vas a vivir un Día del Niño inolvidable. San Luis los une. Gobierno de San Luis.